Hola, hola, muy buenas tardes. Es un gusto que nos acompañen este miércoles en nuestras lecciones de ajedrez. Hoy está conmigo el ya famoso y conocido Froylan Luna. Hola, Froy, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Astrid? Muy buenas tardes. Muchas gracias de nueva cuenta por la invitación. Ya saben que para mí siempre es un placer y, bueno, esperemos poder compartir un poquito de ajedrez el día de hoy. Pues, bueno, todos ustedes ya conocen a Froy, que él es estudiante de la Facultad de Ciencias y es miembro del equipo representativo de ajedrez de la UNAM. Él nos va a dar la clase de intermedios y yo, como todos los miércoles, pues comenzaré con la clase para principiantes. Y, pues, vamos a seguir con la dinámica que hemos tenido en las últimas sesiones en las que, bueno, ya los principiantes saben todas las reglas básicas y más. Hemos dado más recomendaciones y todo se encuentra en los programas de transmisión en vivo aquí en Facebook de Portunam. Ustedes pueden consultarnos. Y hoy, pues, vamos a ver unas partidas bastante interesantes. Vamos a ver tres partidas muy cortitas donde veremos cómo se equivocan las que pierden la partida y cómo ustedes deben de aprovechar los errores y no cometerlos. Entonces, voy a compartir la pantalla. Y espero que se vea bastante bien. No sé si estorba esto. No, ¿verdad? Bueno, lo voy a poner acá abajo. Creo que ahí estorba menos. Y, bueno, veamos nuestra primer partida en la que el blanco hace una jugada, pues, muy normal, ¿verdad? E4, una buena jugada, dominando el centro y moviendo un peón. Y el negro juega C6. ¿Qué defensa es esta, Froy? Esa es la famosa defensa Karo Khan. Famosísima la Karo Khan. Y, bueno, es una defensa que, si ustedes no saben jugarla, pues, no deben de hacer jugadas que no conocen. Hemos dicho que no movamos peones laterales. Hemos dicho que esta no controla el centro. Le quita su casilla al caballo. Todo esto para principiantes. Quienes estudian la Karo Khan es una buena defensa, pero para inexpertos, mejor jugada sólida. El blanco, vean qué jugada tan sólida hace, domina el centro con sus dos peones y libera a los dos alfiles. Hasta aquí el blanco está jugando muy sólido. Vamos a ver si el negro realmente conoce la Karo Khan o no la juega. Juega de cinco, lo cual es natural, ¿verdad? El blanco saca un caballo hacia el centro y defiende el peón que le atacaba el negro. Hasta aquí todo muy natural. El negro come y el blanco come, ¿no? En este momento podemos ver que el blanco tiene una pieza desarrollada y ventaja de espacio. El negro saca su primer pieza al centro, lo cual está bastante bien. Y el blanco defiende a su caballo con la dama. El negro juega E5 queriendo romper el centro y, pues bueno, si el blanco toma, cambiar damas, etcétera. El blanco toma y las negras vean la jugada que hacen. Prefieren dar un jaque porque si hubieran hecho dama por dama, pues el blanco hubiera desarrollado un alfil y ya tendría dos piezas fuera. Y el negro dice, mejor le doy un jaque y le como el peón. El blanco, vean ustedes cómo desarrolla una segunda pieza y el mugro captura el peón. Ahora detengámonos aquí a ver esta posición. Las blancas tienen dos piezas desarrolladas y su rey está a punto de enrocarse. Mientras que las negras decimos piezas porque la dama no se considera una jugada de desarrollo. Entonces, el blanco tiene un caballo y un alfil y el negro un caballo. En la apertura dijimos que era desarrollar las piezas menores y enrocar, ¿no? Por eso las damas no cuentan. Aquí el negro está bastante lejos de enrocar, necesita dos jugadas, mientras que el blanco necesita una. Pero en este momento las blancas tienen que preocuparse por algo, por el caballo de E4, que está siendo atacado por la dama y por el caballo negros, ¿verdad? ¿Y quién defiende ese caballo? Exclusivamente la dama. Entonces, bueno, no pueden capturar las blancas al otro caballo porque su caballo está, el caballo blanco, vean ustedes, que está clavado. Entonces, la jugada más natural aquí sería defender al caballo de E4 y continuar con nuestro desarrollo. Sin embargo, las blancas se dan cuenta que pueden hacer la siguiente jugada. Enroque. Vean ustedes qué interesante. Se enrocan y aquí, si el negro toma con la dama al caballo, entre otras cosas, el blanco podría clavar a la dama, ¿no? Si dama por E4, la torre se mueve a E1 y ganamos una dama. Pero aquí las negras deciden comer con caballo y dicen, ya ganamos una pieza. Y si no la ganamos, si nos clavan, pues bueno, al menos tenemos cambio de piezas y ya. Pero no, no solamente le pueden clavar al caballo. Vamos a ver si las personas que nos están acompañando nos pueden decir con qué jugada ganan las blancas. Juegan las blancas y dan jaquemate en tres. Esta es una posición muy típica. Es una posición en la que el blanco se dan muchos temas que se pueden repetir en las partidas. Y bueno, ya comprobamos que las negras no sabían jugar carocán. Este, jugaron bastante mal. Aquí van a morir. Apenas, vean, en 11 jugadas le van a dar jaquemate, ¿no? Vamos en la jugada número 9. Y, perdón, número 8. En la jugada 9, 10 y 11 muere. Vamos a ver si las personas que nos están acompañando en Facebook nos pueden decir la jugada. Damos unos minutitos. ¿Cómo ves, Freud, esta partida? Muy bonita, muy bonita. De hecho, me vino a la memoria, ¿no? Una partida con la idea similar, ¿no? Una partida muy famosa entre Murphy y el Duque. Y que es una partida emblemática. La idea es muy, muy similar, ¿no? Sí, muy, muy bonita. Y un tema que se sienta bastante, ¿no? Claro. Sí, 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 un tema bastante bonito. Y yo creo que de esos temas que uno no se cansa de ver una y otra vez, ¿no? Pues a ver, personas que nos acompañan. Claro, intenten ver la secuencia ganadora por parte de las blancas. Exacto. Juega el blanco y da mate en 3. A ver, los intermedios y avanzados que nos acompañan y que estarán en la clase con Freud, si quieren decirnos la jugada, ya que veo a los principiantes un poco distraídos. Juega el blanco y da mate en 3. Quien guste contestar. Bueno, pues diremos la secuencia. Ya dimos unos minutitos. El blanco juega con dama de 8. Sacrificio de dama. Y el negro solo tiene una opción. Tomar con rey, ¿verdad? Es la única que tiene. Ahora, las blancas le dan un jaque doble con el alfil y con la torre. Jaque doble, vean ustedes que la torre ataca al rey y el alfil también ataca al rey. Cuando es un jaque doble, pues bueno, no te puedes tapar el alfil porque está la torre, no te puedes tapar la torre porque está el alfil. El jaque doble solo se puede quitar moviendo al rey. Y el rey tiene dos opciones. Si el rey se mueve a la casilla E8, que es su casilla original, jugamos torre D8, jaque mate, ¿verdad? Entonces, es por eso que el rey dice, no, pues mejor me escapo para la otra. Vean que solo tiene dos opciones. Irse a la casilla E8 o irse a la casilla C7. Y dice, bueno, pues mejor a C7. Y ahora juegan las blancas y dan jaque mate en una. Y es alfil B8 mate. Una partida muy, muy bonita en la que las blancas sacrifican primero un caballo, que no es un sacrificio propiamente por las clavadas, pero después sacrifican la dama y ganan la partida. Bueno, espero que les haya gustado. Y vámonos con la segunda miniatura en la que también se va a acabar esta partida en 11 jugaditas. El blanco juega E4. El negro juega nuevamente C6. Carocan. Vamos a ver si sabe jugarla. Insisto, los principiantes no jueguen Carocan. Solo que la estudien muy bien. Jugadas sólidas como las del blanco. E4 y D4. El negro juega D5, normal en Carocan. Y nuevamente el blanco desarrolla su caballo y defiende el peón de E4. D por E y caballo por E4. Hasta aquí, similar a la anterior. Caballo F6, similar a la anterior. Pero las blancas cambian. Y en vez de sacar la dama, como en la partida que acabamos de ver y defender a su caballo, se retiran con caballo G3. El negro decide empezar a atacar y molestar y juega H5 para molestar a ese caballo. Y el blanco no le importa y dice, yo saco mi alfil y ya tengo dos piezas desarrolladas. Mientras tú pierdes tiempos con el peón, yo saco piezas y mi peón de D4 mantiene el dominio del C. El negro a lo que iba, ataca al caballo y el blanco parece que las jugadas del negro sí hay que tomarlas en cuenta. Un ataque tan veloz, el blanco no se preocupó mucho y vamos a ver cómo al blanco le va a fallar un poquito el cálculo, porque el blanco decide, me como al caballo y ya después puedo regresar mi caballo a E4. Y si me comen a mi caballo, que fue lo que hizo el negro, dice el blanco, a ver, el negro me está atacando la casilla H2 con su peón y con su torre. Pues tranquilamente quito a mi alfil y defiendo mi peón de H2 con mi alfil y con mi torre. Aquí, ¿qué le falló al blanco? Pues que el alfil está detrás del peón. Si toma el negro el peón de G por H2, pues sí, tranquilamente podemos jugar torre por y esa torre está defendida por el alfil. Pero, ¿qué pasa si le hacen la jugada que le hicieron? Torre por H2. Aquí la cosa ya va a cambiar mucho, porque el negro no está obligado a tomar de inmediato. Y vean cómo este jugador de piezas negras sí calculó mejor que las blancas. El blanco come, obviamente aquí pues tiene que tomar, le están comiendo a su torre y pues bueno, ¿qué otra cosa puede hacer, verdad? Toma, y aquí es donde viene ya lo interesante para las piezas negras. Las piezas negras se dan cuenta que si no estuviera el alfil de E5, al tomar en H2 garantizan que su peón va a coronar. Ya sea comiendo al caballo o subiéndolo a H1. Entonces, como el alfil es el que impide que corone ese peón, decide eliminar a ese alfil con ganancia de tiempo y le da jaque en A5. Dama A5 jaque y aquí tenemos dos opciones. Una, taparnos con dama. Pero taparnos con dama, aquí es importante que los principiantes empiecen a tratar de hacer cálculos sin mover las piezas. No van a ser cálculos muy largos, van a ser muy sencillos y yo ya además señalé las jugadas con el tablero. Si la dama se mueve a D2, vean que la única pieza que defiende a la dama es el rey. Entonces el negro se comería al peón de F2 y le daría jaque. El rey no puede tomar ese peón porque nadie protegería a su dama. Si rey por peón, dama por dama ganando la dama, ¿no? Entonces el rey en vez de tomar el peón se movería a E2 para defender a su dama. Y en ese momento podríamos comernos al caballo coronando, ¿sí? Y pues estaríamos ganando la partida. Entonces es por eso que el blanco decide tapar con C3. Y ahora la jugada por la cual el negro dio este jaque. Dama por E5. Vean qué interesante. Sacrificio de dama, pero eliminan a la pieza que controla e impide la coronación del peón. Y ahora al tomar a la dama, jugamos G por H2. Y en este momento las blancas se rinden. ¿Por qué? Porque van a quedar con una pieza de menos. Lo mejor que podrían hacer aquí es no regalar ese caballo y, por ejemplo, jugar caballo F3. Pero después de caballo F3 le haríamos H1 igual a dama. Y vean cómo las negras quedarían con dama dos alfiles caballo y torre. Y las blancas quedarían con dama un alfil caballo y torre. Entonces, para jugadores de cierto nivel, perder una pieza es suficiente para rendirse. Para jugadores principiantes no. Ustedes sigan, que así como pierden una pieza, después la pueden obtener. Pero con cierto nivel ya es suficiente para perder la partida. Entonces, pues bueno, espero que les haya gustado esta partida, que hayan visto los temas interesantes y que después la reproduzcan ustedes a su propio ritmo y vean todo lo que está en juego. Y nos vamos con nuestra última miniatura. Esta es una partida que acaba tan solo en seis jugadas. Vamos a ver quién comete el error y cómo. Ahora jugamos D4, una jugada también natural, y el negro contesta D5, ¿no? Doble peón-dama, hasta aquí normal. La jugada del momento, según la serie de Netflix, ¿verdad, Freud? Gracias a Netflix, el ajedrez se está popularizando, lo cual es muy bueno, ¿no? El ajedrez femenil también, que no es el mayor, no es lo que abunda en las mujeres que juegan ajedrez. Y aprovecho la ocasión para comentar que la serie pues está divertida, lo que ocurre ahí es bastante real en cuanto a la vida de los ajedrecistas, solo que no es necesario ser un genio, ¿verdad?, para dedicarse al ajedrez. Ese es un mito también. No sé qué piensas tú, Freud, pero mi primer maestro de ajedrez fue el profesor Alejandro Báez. Era un viejito ya, cuando yo lo conocí. Y él me decía que cualquier persona con inteligencia normal puede llegar a ser gran maestro. Gracias al estudio, al esfuerzo, etcétera. Entonces, muchas personas y más con esta serie, esta chica pues es un genio, ¿no? Gana desde niña, etcétera. Entonces, en vez de animar a otras niñas a jugar o a otras personas, van a decir, bueno, se necesita tener una mente brillante para dedicarte a esto. Y, pues, bueno, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que con que te guste y te apasione, pues estudiarás mucho, ¿no?, y podrás llegar a ser campeón. ¿Qué piensas, Freud? Claro, no, totalmente de acuerdo. La verdad, creo que realmente con esfuerzo y dedicación, como bien lo dices, es constante, ¿no?, sobre todo si se quiere progresar, yo diría diariamente, pues es suficiente para llegar a algún nivel importante. Digo, no es fácil, ¿no?, ser gran maestro. De hecho, aquí en nuestro país tenemos muy pocos y se cuentan con los dedos de la mano, ¿no? Pero, a pesar de eso, sí creo que con trabajo uno mejora, indudablemente, y ya después, de acuerdo a las circunstancias, uno puede obtener un título, pero lo que es un hecho es que uno mejora sin tener que ser un genio, ¿no? Exacto, ¿no? Evidentemente, si tienes mucho talento, llegarás más rápido, ¿verdad? Como hemos visto en la historia del ajedrez, ¿no?, jugadores que, bueno, muy jovencitos, ¿no?, o jovencitas, pues, bueno, logran resultados increíbles, pero si no eres una mente, este, ¿cómo se dice?, extraordinaria, y eres una mente normal, ajá, puedes llegar a todo esto a partir del esfuerzo, te costará más, como dice Freud, pero claro que es posible, ¿no? Entonces, bueno, todos los que nos ven, si son normales, pueden llegar a ser campeones y pueden llegar a tener una vida como la de Gambito de Dama. Entonces, bueno, aquí tenemos un Gambito de Dama, donde, pues, bueno, el blanco para los principiantes está regalando el peón al Phil Dama, ¿verdad? El peón de C4 es un regalo, pero, ¿qué es un Gambito? Pues, ahora que está de moda, muchos a lo mejor lo saben, muchos no, es un regalo de peón en la apertura, ¿no? Se tiene que dar esa doble condición, regalar un peón, no cualquier otra pieza es peón, y es en esta fase que es la apertura. Hay varios Gambitos en ajedrez, el Gambito de Dama, el Gambito de Rey, Gambito Evans, bueno, hay muchos otros, ¿no? Todos es el regalo de un peón en la apertura. ¿Y qué se busca? Bueno, desviar al peón central del negro, ¿verdad?, para dominar el centro con los peones blancos. En un futuro, recuperar el peón que se regaló, y si no se recupera, ver que el otro pierda tiempos, capturando y nosotros desarrollarnos mucho más rápidamente, ¿no? Y si finalmente será un peón doblado, el que estamos regalando, el otro lo tendrá doblado, lo cual no es tan bueno, ¿no? Y si insiste en defenderlo, pues tendrá que perder más tiempos todavía. Y esta partida, pues va a ejemplificar muy bien una de las ideas del Gambito de Dama. Muchas veces no se acepta el regalo y es una muy buena decisión. Otras veces se acepta, pero generalmente no se mantiene. Se devuelve cuando a uno le conviene, ¿no? Tratar de empecinarse en quedarse con el peón sí que puede traerle problemas a el bando que lo acepta. Entonces, bueno, vean que cuando alguien juega un Gambito, pues bueno, generalmente lo tiene estudiado y va a sacar toda la ventaja de ese regalo. El negro acepta el Gambito de Dama y el blanco continúa con su desarrollo. Vean cómo ahora juega E3 y amenaza capturar rápidamente al peón de C4. Y con su peón de D4, pues mantiene un control en el centro. El negro, vean esto, dice, pues no te lo vas a comer. Ese peón me lo quedo, ¿no? No me importa perder un tiempo con mi peón, pero tengo un peón de más. ¿Qué hacen ahora las blancas? Le atacan el peón de B5. El peón que defiende, el peón de C4, está atacado nuevamente. Y con eso amenazamos a abrir la columna torre. Evidentemente el negro no puede jugar A6 porque la torre de A8, fíjense bien, no está protegida. Entonces el blanco tomaría peón por peón y cuando el negro haga A por B5, pues la torre quedaría volando. Es por eso que, y además estamos amenazando comer el peón de B5 y a su vez volver a capturar el peón de C4. Ya vieron cómo parece que es muy sencillo quedarse con el peón de más, pero aquí el blanco ya, perdón, el negro ya está en problemas. Como no pueden jugar A6, por lo que comenté de la torre, juegan C6. Parece que solucionaron todos sus problemas, ¿no? Ya están bien defendidos. Si se comen al peón de B5, tomo con el de C, mis dos peones se desdoblan y quedo con una estructura bastante sólida y bastante buena. Bueno, aquí hay un problemita. No se puede andar por la vida, mueve y mueve peones, sin calcular, sin analizar y sin fijarse. Vean ustedes lo que le va a pasar al pobre negro. Le comen el peón y el negro, feliz de la vida, captura. Y dice, ya, me quedé con un peón de más. Cuenten, las blancas tienen seis peones, mientras que las negras tienen siete peones. Pero, ¿qué tienen de problema las negras? Aquí vamos a dar un par de minutitos a todos los que nos acompañan. Tenemos tiempo y quiero que me digan con qué jugada van a ganar las blancas. El negro tiene un problema muy serio en este momento. El blanco lo va a aprovechar y con esto el negro se rinde. Juegan las blancas y las negras dicen, bueno, quedo completamente perdido. Ya mejor no continúo la partida, ¿no? Insisto yo en que muchas veces hay que continuar la partida, sobre todo a un nivel de principiantes, porque, bueno, los errores son comunes. Aquí, pues, no era un jugador tan malo que, al ver que queda con una desventaja amplísima, pues, decide mejor ya rendirse. Vamos a ver a todos los que están con nosotros. Chicos, ¿qué jugadas son? Ya, muy bien. Jair Meléndez Mora, no sé si se dice Jair o Jair, pero, bueno, nos dice la jugada correcta. Vean esto. Dama F3, ¿qué ataca la dama? La torre de A8. ¿Quién puede defender esa torre? Absolutamente nadie. Se debilitó por completo la diagonal blanca y el blanco lo aprovecha, ¿no? El haber estado moviendo los peones para defender el de C4, pues, le dejó toda una línea a la dama y las negras, al ver que no pueden defender esa torre, se rinden. Quedan, apenas estamos en la apertura, en la jugada 6, y ya perdieron una torre. Entonces, bueno, esto fue bastante instructivo, bastante interesante. Ya explicamos una de las múltiples variantes del gambito de dama, de cómo no se debe jugar, aceptarlo y luego aferrarse a ese peón. Vean el tipo de consecuencias que les puede traer. Y bueno, hasta aquí nuestra clase de principiantes. Espero que les haya gustado. Y ahora, pues, comenzamos con nuestra clase de intermedios con Froilán. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Astrid. Otra vez, muy buena clase, como siempre, ahí enseñándonos miniaturas, ¿no? De las partidas y que, pues, nos muestra la dificultad que puede tener el ajedrez, incluso desde los primeros movimientos, ¿no? Bueno, pues, déjenme, les voy compartiendo pantalla. Y aprovecho para decirles que por ahí leí una pregunta en el chat acerca de si habían más clases, ¿no? O dónde podían ver las clases para aprender ajedrez desde cero, ¿no? Y bueno, como recordarán, ya están las clases grabadas aquí en la página de Facebook de Deporte UNAM. Y ustedes pueden irse más atrás y seguro que ahí encontrarán desde las primeritas, ¿no? Ya llevamos un buen ciclo de clases. Entonces, digamos que ya llevamos cierto avance, pero digamos que los que se perdieron algunas clases o demás, pues, pueden, digamos que volverlas a revivir cuando gusten. Bueno, nada más por esa parte. Y bueno, ahora sí, déjenme permitirme introducirles a lo que vamos a ver el día de hoy, que, bueno, preparé con mucho gusto el tema. Me parece que es un tema bastante instructivo para todos y que creo que en todos los niveles necesitamos de la fuerza en los finales, ¿no? En este caso, me tomé a la tarea de seleccionar algunos de los finales más elementales, ¿no?, de tablas, ¿no? Y veremos que hay distintas formas de ser tablas en el final, ¿no? No solamente las tablas teóricas, que es una de las primeras formas que veremos a continuación, sino también hay ahogados, ¿no?, autoahogados, ¿no? Y unos estudios fascinantes que ojalá nos dé tiempo de ver, ¿sale? Entonces, bueno, tenemos esta primera posición, ¿no?, donde, bueno, obviamente podemos ver claramente que las blancas tienen mucho material de más, ¿no?, para ser específicos, un alfil y un peón, ¿no? Sin embargo, la pregunta sería, ¿eso es suficiente para que las blancas puedan ganar la partida? Los leo en los comentarios, ¿quién dice sí, quién dice no? ¿Qué creen que suceda, no?, en esta primera posición del final, que es un final muy, muy teórico, ¿no? Y ahorita les platicaré un poquito más a fondo de lo que trata este primer final. Entonces, bueno, por ahí los leo, por si alguien tiene alguna idea, y sobre todo lo que me interesa es que nos cuenten las ideas, ¿no? Es decir, pues yo pienso, por ejemplo, que aquí el blanco gana por esto y esto, o yo pienso que la posición está, o las por esto y el otro, ¿no? Entonces, acuérdense que sobre todo en los finales, las ideas son sumamente importantes, ¿no? Entonces, bueno, si alguien tiene alguna opinión, pues con mucho gusto los leemos. Y en realidad es una posición, que déjenme les cuento en lo que alguien nos escribe, que a mí se me presentó cuando yo tenía aproximadamente 10, 11 años, ¿no? Yo con las piezas blancas, y recuerdo muy bien que dije, bueno, llego a este final y gano muy fácil porque tengo un alfil, tengo un peón, ¿no? Y ya, ¿no? O sea, nada más es cosa de ir empujando al peón poco a poquito y llevando al rey, y bueno, seguro que voy a ganar, ¿no? Y recuerdo mucho esa partida porque estaba muy pequeño, además justo mi rival era una chica, una chica muy fuerte que la recuerdo ahí con bastante claridad de esa partida, y así se quedó como que con una cara de aburrimiento, ¿no? Así de, ya me estaba diciendo tablas, 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 a cada rato y yo no entendía por qué, ¿no? Y yo dije, pues ya voy a ganar, ¿no? Y claro, me di con la sorpresa que este, pues claramente era un final de tablas, un final teórico, de hecho, de tablas, y que la chica en ese entonces, que era mayor que yo, ya lo conocía, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de saber finales, y bueno, yo estaba muy triste porque creí que había desaprovechado una oportunidad, pero no, en realidad este es un final teórico de tablas, ¿no? Bueno, por ahí nos dicen, por ejemplo, que creen que depende de cómo se mueva el peón. Bueno, en realidad con un juego perfecto de ambos bandos, lo más que se puede aspirar como blancas es a un empate. Vamos a ver, por ejemplo, H4, ¿no? Simplemente la clave es quedarme en estas cuatro casillas, G8, H8, H7 y G7 respectivamente, ¿no? Supongamos que el rey intenta mejorar, ¿no? Solamente es cosa de quedarse en estas cuatro casillas, ¿no? Y no salirse, ¿no? Se puede salir quizá, pero sería un poco más arriesgado, ¿no? Y justo, ¿no? En un momento va a tener el blanco que empezara a avanzar el peón, y da igual cómo lo avanza, incluso puede perder tiempos con el alfil, y va a llegar el momento en el que el peón va a tener que llegar a la séptima. Obviamente no me hagan rey F8, por favor, porque entonces sí perdemos, ¿no? Pero tras la jugada rey H8, no importa qué jugada hagan las blancas, va a ser tablas. Supongamos que las blancas hacen rey G6, bueno, estas son las famosas tablas por ahogado, ¿no? Debido a que, como sabemos, recordaremos que el rey cuando ya no se puede mover, ¿no? Y no nos están dando jaque, entonces se dice que es tablas por ahogado, ¿no? Otra jugada, por ejemplo, tras rey H8, pudo haber sido mover el alfil, ¿no? Por ejemplo, hay dos, pero aquí simplemente capturó el peón de H7, y en ese caso sabemos que este final, ¿no? De rey y alfil contra rey, es tablas porque no es suficiente material para poder dar jaque mate al rival, ¿no? Entonces, bueno, espero que les haya gustado este primer ejemplo, con anécdota incluida, ¿no? Que les digo yo, a mí mismo me pasó, y al final les contaré otra un poco más dulce, ¿no? Esta fue, yo diría, un poco triste, ¿no? Lo que me pasó en esa ocasión, pero bueno, aprendí que este final es un final teórico de tablas, ¿no? Que aparentemente pareciera que no, pero cuando uno lo estudia con mayor profundidad, en realidad sí lo parece, ¿no? Entonces, bueno, espero que les haya gustado este primer final. Y si les parece bien, pasamos al siguiente. Bueno, tenemos ahora este otro final, ¿no? Donde ahora en lugar de tener un peón y un alfil de más, tenemos como blancas un peón y un caballo de más. Y además ese peón está a una casilla de coronar, ¿no? Sin embargo, el problema para las blancas es que tienen un caballo y ustedes me podrán decir, bueno, ¿por qué ese es un problema? Bueno, aquí en el final hay un tema, una idea muy, muy curiosa que solo se da con el caballo, y es que el caballo es la única pieza que no puede perder tiempos. Y ahora veremos la importancia de esto. Bueno, juegan las negras. ¿Cuál creen que sea el único movimiento para hacer tablas en esta posición? Los leo aquí con mucho gusto en los comentarios. Acuérdense que siempre es bueno que estén activos, ¿no? Y bueno, para nosotros es un placer que podamos compartir con ustedes los conocimientos ajedrecíticos que siempre son enormes y que se puede seguir aprendiendo día a día. Entonces, bueno, vamos a ver si por aquí nos dicen algo. Ok, en el antepadero estoy viendo que Alberto Arellano nos decía que estabas por el color del alfil. Es exacto, ¿no? Justo la regla de la anterior final era que si el alfil es distinto en cuanto a color a la casilla de coronación cuando tenemos peón de torre, es decir, peón de H o de A, entonces el final es tabla, siempre y cuando el rey rival esté delante del peón. Y bueno, ahora nos dicen, por ejemplo, que rey C1, bueno, rey C1 es ilegal, pero sí por ahí va la idea, ¿no? Justo nos comenta Jair Meléndez, rey F8, exacto, rey F8 es la jugada que hace tablas, ¿no? Y uno podría pensar, bueno, ¿por qué hace tablas esta jugada? Bueno, resulta que a pesar de que el caballo venga a intentar quitarle alguna casilla, como por ejemplo podría ser sobre todo F8, incluso F7, el detalle es que nunca va a poder ser capaz ese caballo de llegar, ¿no? Supongamos que aquí nos dan hacke, bueno, pues nos regresamos, ¿no? Nos dan el otro hacke por G5, bueno, nos vamos a F8, y da igual hacia dónde se vaya el caballo, siempre nuestro plan, simplemente va a ser rey F7, rey F8, y este es otro final teórico de tablas, ¿no? Es increíble, ¿no? Como en esta posición, ¿no? Donde tenemos como negras una pieza y un peón de menos, que además ese peón está a una casilla de coronación, solo tendría, digamos, que quitar el rey si el rey estuviese alejado, y avanzar para promocionar, bueno, da la casualidad de que justo el rey está en la casilla adecuada, y con rey F8 es tablas, ¿no? Como dato curioso, si aquí le tocara jugar a las blancas, sí se gana. ¿Por qué? Porque ese tiempo es sumamente valioso. Por ejemplo, si le tocase jugar a las blancas, jugarían caballo B3, rey F8, caballo C5, rey F7, y con la bonita jugada, por ejemplo, caballo E6, o incluso caballo D7, quitando la casilla F8, las negras se verían obligadas a retirar el rey negro de, digamos, de esa oposición que está haciendo al rey blanco, ¿no? Y en ese caso, ahora sí quitamos a nuestro rey y coronaríamos, ganando como piezas blancas. Bueno, espero que les haya gustado este otro, pero no se preocupen si estos lo sintieron muy fáciles, porque se van a venir otros mucho más complicados, ¿sale? Entonces, bueno, vamos con el tercer ejemplo del día de hoy, ¿no? Y tenemos en este caso un final muy, pero que muy importante. Yo diría que uno de los finales más famosos de Torres que hay que saber, sí o sí, ¿no? Sobre todo cuando uno quiere mejorar en ajedrez, ¿no? Bueno, tenemos este final donde claramente las blancas tienen un peón pasado y un peón de más, ¿no? Nos están cortando a nuestro rey, ¿no? Y además tiene el rey activo. Parece que tienen todas las de ganar, ¿no? Sin embargo, aquí hay una forma bastante instructiva de ganar con las piezas negras, perdón, de hacer tablas con las piezas negras, ¿no? Entonces, ¿quién me dice cuál es esa forma de hacer tablas, ¿no? Que además tiene un nombre, ¿no? Que se le conoce como la defensa de Filidor, ¿no? Es el final de Torres, ¿no? Entonces, ¿cómo creen que sea este final? Esa es la pregunta. Entonces, los leemos igualmente, ahí igual nos comenta, ¿no? Que es Filidor, muy bien, Mario Ángel. Pero ahora, ¿cuál sería la idea? Básicamente, yo dividiría la idea de este final en tres pasos. Pero bueno, a ver si por ahí nos pueden comentar la idea. Y si no, con mucho gusto, yo les comento qué es lo que debe pasar, ¿no? Y bueno, una vez más. Y algo curioso de este final es que en realidad hay varias formas de hacer tablas. No es una secuencia única. Sin embargo, la secuencia más correcta o digamos que instructiva de este final es una secuencia que es bastante famosa, que por eso lleva el nombre de Filidor, ¿no? Entonces, bueno, por ahí nos comentan que Torre B5, ¿no? Torre B5, Jaque, es una jugada interesante, ¿no? Porque obviamente obligamos al rey a retirar. Sin embargo, la forma que les voy a mostrar a continuación es la forma que aparece casi casi en todos los libros de texto que anuncian este final, ¿sale? Porque parece que es la más clara, ¿no? Bueno, la primera jugada es la jugada Torre B6, ¿no? Y les voy a explicar las ideas, ¿no? Bueno, básicamente la idea es quitarle al rey rival la sexta fila, es decir, cortarla, ¿no? Supongamos que el rey de las blancas viene a C5, bueno, entonces nosotros podemos simplemente mandar la torre a la primera fila y comenzar con jaques, ¿no? Y nunca, nunca dejar que el rey llegue a la casilla E6 con buenas perspectivas. Digamos que esa sería una variante. Y la variante principal sería, por ejemplo, ¿qué sucede sin Juan E6, no? Con idea de que el rey venga luego por F6 y que nos intenten dar mate o en su defecto coronar al peón de la columna E. Sin embargo, aquí el segundo paso es justo llevar a la torre de las negras ya sea a la segunda o a la primera. Aquí, digamos que le recomiendo la primera, pero igual en la segunda fila funciona, ¿no? Y la idea es empezar a darle muchísimos jaques al rey de las blancas, ¿no? Y van a ver cómo al peón estar en E6 no va a tener, digamos, que forma de huir, ¿no? Entonces, bueno, jaques, 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 y aunque venga el rey por nuestra torre, obviamente quizá aquí ya no se pueda, ¿no? Seguir con los jaques, pero aquí simplemente vengo con mi torre, ¿verdad? A la casilla C6, en este caso, para justamente atacar al peón de E6 y va a llegar el momento en el que, como el rey está demasiado lejos, pues va a ser imposible de defender a ese peón y va a ser Tablas, ¿sale? Bueno, ¿qué les pareció este tercer ejemplo de finales de Tablas, ¿no? En el ajedrez, ¿no? ¿Les gustó o no les gustó? Ahí háganoslo saber, por favor, en los comentarios. Insisto, este es un final muy, muy famoso y que creo que es un deleite ver cómo es la defensa, ¿no? Parece que tienen las negras todas las de perder, ¿no? Y sin embargo, con una buena técnica en el final, logran empatar, ¿no? Ahí, como les mostré, varias formas, pero en particular esa era la más clara, digamos, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado y proseguimos al siguiente diagrama, ¿no? Que este es otro que me parece bastante, bastante fundamental de saber y de conocer. Bueno, aquí básicamente es un final, ¿no? Donde es la típica carrera de peones, ¿no? Las negras están más cerca de la coronación, pero la pregunta sería si es suficiente para las negras para ganar la partida, ¿no? Entonces, bueno, esa sería la primera pregunta, ¿no? Obviamente, la jugada más obvia en esta posición, en la jugada H4 para seguir avanzando e intentar corregir. Y desde aquí yo les preguntaría, ¿cómo creen que las blancas logren hacer las tablas? Y sobre todo, ¿creen en verdad que sea tablas? O sea, ¿estarían 100% seguros si lo afirmarían? Esa sería la pregunta, ¿no? Acuérdense que en una partida es importante, sobre todo ya teniendo un buen nivel, calcular o intentar ver la secuencia desde el momento previo a que suceda, ¿no? Eso es algo que nos caracteriza a los ajedrecistas. Entonces, bueno, fíjense que el sentido común nos dice que obviamente el negro va a coronar primero, ¿no? Si yo intento avanzar mi peón, C4, C5, C6, C7 y C8, pues no voy a llegar, voy a llegar hasta C7, ¿no? Y las negras ya van a tener la dama en H1. Entonces, la pregunta es si ese final, ¿no? Con dama contra peón se logra hacer tablas o no se logra hacer tablas, ¿no? Es otro final bastante, bastante famoso y que además se da muchísimo en las partidas. A ver, los leo también, ¿no? Por ahí, por cierto, María Ángel igual nos había dicho que Torre B6 era la correcta, en efecto. Y bueno, ahora nos comenta que esto es tablas. Muy bien, ¿pero por qué es tablas? ¿Por qué ser a tablas? Acuérdense siempre la idea, ¿no? Y nos dicen justo que hay unas ideas de ahogado, ¿no? Muy bien, esa es la clave, ¿no? Vamos a ver cómo puede seguir C4, ¿no? La jugada más obvia, ¿no? También, obviamente el rey de las negras no alcanza a llegar por el peón ni tampoco el rey de las blancas alcanzaría a llegar por el otro peón. Entonces, aquí es la famosa carrera de peones, ¿no? C5, H2, C6, nos coronan C7 y le toca a las negras, ¿no? Claro, aquí el tema es básicamente que el rey de las negras está demasiado lejos, ¿no? Y además, el rey de las blancas apoya la casilla de coronación. Y una cosa muy importante, esto que vamos a ver a continuación solo se da con peones en séptima de alfil, es decir, el de C o el de F o de Torres, el de H o el de A en este caso, ¿no? Entonces, con cualquier otro peón, es decir, si este peón fuese peón de B, peón de D o de E o de G, eso se pierde, ¿no? Fíjense, la importancia de conocer estos finales teóricos, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, uno podría pensar, bueno, jugada más H2 para clavar al rey, ¿no? Y obviamente seguir intentando progresar, pero no importa porque en realidad esto va a terminar en tablas, ¿no? Veamos un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, rey A8 nos dan muchos jaques y vamos a llegar a la posición importante, ¿no? Que es básicamente, después de rey B8, por ejemplo, dama B6 jaque y justo aquí, rey C8 sería una jugada mala, ¿no? Aquí la jugada adecuada es la jugada rey A8 de admiración. ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea es que amenazamos coronar y en caso de que nos captura en el plan de C7, bueno, como sabemos, este es el famoso ahogado, ¿no? Porque el rey de las blancas no se puede mover y acuérdense que la diferencia entre un ahogado y un jaque mate es muy estrecha. La única diferencia solo lo separa un jaque de distancia, es decir, si aquí hubiese un alfil en C6 negro sería mate o una torre en H8 sería mate, ¿no? Sin embargo, en este caso, pues no nos están ejerciendo esa amenaza de jaque y por lo tanto es tablas, ¿sale? Bueno, ¿qué les pareció este cuarto diagrama, no? Igual, insisto, practíquenlo, los invito a seguirlos checando porque son finales muy, muy típicos que los pueden salvar de más de un apuro, ¿no? Y créanme que conocerlos les va a ayudar a abrir el panorama jedrecístico y sobre todo su visión va a mejorar significativamente, ¿sale? Bueno, si les parece bien voy a pasar directamente a... Les quería mostrar otros más pero por debido al tiempo les quiero mostrar los más importantes que a mi juicio me parecen, ¿no? Y bueno, voy a iniciar los últimos tres, yo creo dos que nos dé tiempo con un estudio que sí o sí yo creo que hay que conocer cuando estemos en el medio del ajedrez, ¿no? Porque me parece que es uno de los estudios más bonitos en la historia del ajedrez y que realmente es muy instructivo sobre todo en el final, ¿no? Bueno, aquí básicamente las blancas van en esta dirección y las negras en esta otra, ¿no? La pregunta es ¿cuál es las blancas? ¿Qué pasa? O sea, fíjense, les voy a rápidamente desmenuzar lo que está pasando Lo que pasa es que el rey de las negras está muy, muy cerca del peón de las blancas es decir, si aquí uno hace una jugada como tipo C7 bueno, me hacen rey B7 y ya me ganaron, ¿no? Me van a comer y después el peón va a avanzar Y lo que pasa además es que el rey encima de las blancas está muy lejos de intentar ir a defender la casilla de coronación de su peón y además está muy lejos de intentar comerse al peón de las negras Entonces, otra vez parece que esto está todo en su contra por parte de las blancas La pregunta es ¿hay alguna forma de salvar esta partida? A ver, vamos a ver si alguien lo conoce por ahí nos dicen que tablas ok, pero ¿cuál sería la idea de esta posición? Nos comenta Mario Ángel el Machín Flores y es de Lásquez ¿no? En realidad es un estudio del gran Ricardo Retti también un clásico del ajedrez y que recomiendo mucho estudiar ¿no? Dio muchos aportes más allá de este estudio hacia el ajedrez y por ahí creo que también lo pueden investigar ¿no? Entonces, bueno a ver que Los grandes maestros del tablero un excelente libro de Retti Así es totalmente de acuerdo Astrid muy muy buen libro ¿no? Bueno, nos dicen justo ya nos dijeron la idea ¿no? Nos mencionan que avanzar en diagonal ¿no? Exacto ¿no? Justo si nosotros avanzamos ya sea en vertical o en horizontal vamos a perder la partida ¿no? Con un buen juego de las negras Sin embargo aquí la jugada de admiración RG7 ¿no? Porque la idea cuando uno la entiende es muy clara ¿no? La idea es ir a defender nuestro peón y a su vez la casilla de coronación en C8 y también la otra idea en caso de que el rey de las negras decida capturar nuestro peón de C entonces es ahora ir por el peón de H ¿no? Y así lograr las famosas tablas ¿no? Entonces vamos a ver cómo es por ejemplo H4 Rey F6 ¿no? Nos vienen con el rey a B6 ¿no? Rey E5 La única jugada que hace tablas es este rey E5 y ahora justo está en las dos direcciones de ir tanto a defender a su peón de C como ir a capturar el de H ¿no? Por ejemplo si nos hacen H3 que es la variante principal aquí vamos a defender a nuestro peón y la partida va a terminar en tablas porque vamos a coronar al mismo tiempo y con un buen juego digo esto todavía se puede jugar todavía existe el típico tema de que nos podemos dejar la dama ¿no? ¿verdad? Y es un tema que nos puede costar la partida evidentemente pero con un buen juego si me hacen H3 me iría por ejemplo a la casilla E7 siempre y cuando no me deje esos temas de la dama y eso sería tablas sin mayor problema ¿no? Entonces bueno ¿qué les pareció este estudio de Rettig? que insisto creo que es un estudio muy bonito ¿no? y que hay muchos estudios igual los invito a que intenten checar y curiosear siempre si hay si hay más de este tipo ¿no? y que créanme que se van a llevar unas gratas sorpresas ¿no? en esta ocasión bueno si les parece bien vamos a otro más y ojalá que nos dé tiempo de ver dos más ¿no? pero bueno en principio si este es el último está bastante bien ¿no? entonces bueno tenemos este ejercicio que yo estoy seguro que a más de uno incluso a jugadores avanzados les va a sorprender el tema ¿no? porque es un tema que al menos yo recuerdo que cuando lo vi me fascinó ¿no? y es que básicamente yo conocía el ahogado de toda la vida pero no sabía que existía el autoahogado ¿no? ¿ustedes han escuchado ese término? bueno yo hasta hace un par de meses la verdad es que yo creía que era un chiste o algo por el estilo pero bueno vamos a ver más claro este tema con este final Juan las blancas ¿qué pasa? ¿quién me dice cómo es eso del autoahogado? porque claro fíjense cómo las negras están a tres casillas de corona ¿no? y las blancas aunque tienen cuatro peones ¿no? están muy retrasados ¿no? y no les va a dar tiempo de coronar son muy lentos esos peones ¿no? entonces aquí probablemente un jugador como blancas puede decir bueno ya me rindo no pasa nada obviamente cuando corone la dama me van a comer todos los peones y en principio no va a haber mayor dificultad para que nos gane ¿no? entonces ¿cómo creen que sea la idea aquí para hacer tablas? los leo igual en los comentarios con mucho gusto por ahí nos dicen por ahí nos dice Luis Fernando con tus propios peones y ahí nos dice llevar el rey a H4 en efecto esa es la clave llevar el rey a H4 veamos cómo rey G3 A3 ¿no? rey H4 A2 y aquí viene la obra maestra de este final G3 ¿no? uno podría pensar bueno ¿cuál es la idea de G3? bueno resulta que cuando las negras coronan esto es tablas por ahogado porque fíjense que curioso que las blancas con sus propios peones y aprovechando el peón de G6 de las negras ¿no? no tienen forma de mover y según las leyes del ajedrez esto es tablas por ahogado ¿no? no nos dicen las leyes del ajedrez que esto es tablas por autoahogado pero si existiera seguro que que lo mencionaría por ahí ¿no? entonces fíjense que curioso ¿no? les digo yo tampoco conocía hace un par de meses este tema y cuando vi este ejercicio me fascinó lo recordé y se los quise presentar digo no es un tema que sea muy a menudo de hecho por eso es que estoy seguro que en el 99,9% de los libros que consulten de finales no van a ver este tema pero es un tema que bueno es genial ¿no? ¿toca el negro ¿no? no aquí le toca a las blancas acaban de coronar y le toca a las blancas si eran a uno igual sí, sí, sí si le tocan a las negras claro nos hacen dama H8 y nos matan si acaban de hacer justo a uno igual a dama exacto muy bien entonces bueno no sé cómo andamos de tiempo pero si nos da rápido el último rápido perfecto muy bien qué bueno que nos da tiempo de ver el último porque les quiero presumir que esta fue una partida que yo jugué en el Carlos Torre de hace un año con el gran maestro cubano Aramis Álvarez un gran maestro muy muy fuerte de Cuba y tuve la oportunidad de hacer tablas ¿no? con una partida que además tiene un montón de historia pero le resumo rápidamente yo en esta partida tenía las piezas negras venía de una partida súper intensa donde me había sacado un peón de hecho obviamente verán la fuerza del gran maestro que llegué al final y no me pude reponer de ese peón pero yo seguí luchando 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 y dije bueno ojalá ya en el cansancio estábamos en el apuro de tiempo y yo dije ojalá encuentre un milagro y dicen que la suerte es de aquel que lo busca y así como Capablanca decía que el buen jugador de ajedrez siempre tiene suerte y bueno digamos que aquí me encontré con una joyita de tablas que además no solo me sirvió mucho para el torneo y para el rating y demás sino que me recuerda mucho a esa primera posición que les mencioné de el alfil y peón contra el rey y ahora van a ver me hizo recordar muy buenos tiempos pero ahora claro yo con el bando que tiene las de perder porque claro tengo un peón de menos que además es un peón fuerte pero bueno a ver quién me dice la idea porque esta sí no es una idea tan fácil pero los invito a que la vean y si no ahorita la vemos rápidamente damos unos segunditos digo yo en la partida la verdad es que igual tenía apuros pero me dio un montón de gusto cuando vi la idea igual recuerdo mucho la expresión del gran maestro cubano que se sorprendió y no entendía qué estaba pasando porque aquí igual yo me sentía ya pues casi al borde de perder y dije bueno ya a ver qué sale entonces bueno igual los leo para que vean que sí sirve estudiar finales y sobre todo nos ayuda a mejorar nuestra visión técnica del ajedrez en general bueno por el tiempo les voy a presentar rápidamente lo que aconteció pero bueno espero les guste la partida jugué la mejor jugada después la realicé con ayuda de ordenadores y de mis entrenadores y afortunadamente realicé la mejor secuencia pero la verdad es que hasta yo mismo ni sé cómo le hice bueno aquí jugué la jugada alfil de 5 yo no podría pensar bueno Freud pero qué estás haciendo si estás regalando un alfil y ya bueno mi idea fue lo que en la partida pero es que si les muestro rápidamente una línea secundaria si me hacen por ejemplo una jugada del tipo torre c8 mi idea era jugar torre por c4 torre por c4 alfil por c4 rey por c4 y este es un final teórico de tabla y vamos a llegar a un final muy parecido que es el que quería que se presentara en la partida y se presentó y es que tras c por d5 vine con la jugada torre por c7 alfil por c7 jaque y aquí imagino que el gran maestro pensó que bueno le iba a ser rey por pero rey por es perdedora rey por me hacen rey c4 y me van a ganar el final sin embargo trae la jugada bonita rey por d5 no irse por el alfil sino irse por el peón ahora yo recordé bueno su alfil es de distinto color a la casilla de coronación tiene peón de torre y además mi rey va a ser capaz de llegar a la casilla a 8 bueno aquí para no hacerle larga la historia me dio la mano fueron tablas y yo salí con una sonrisa de esa sala de juego impresionantemente porque además nunca es fácil hacerle tablas a un gran maestro menos con las piezas negras y sobre todo la forma en que se dio me dio un gusto enorme que por esa razón se las quise compartir el día de hoy ¿sale? bueno creo que ahora sí ya gracias Froy esta te sacaste de la espinita en aquel final que nos contaste al principio donde tú tenías la pieza de más ¿no? y la chica te decía que era tablas y oh sorpresa que si era tablas pues ahora al revés ¿no? tú contra un gran maestro hiciste lo mismo y con pieza de menos sacaste tablas bueno pues si gustas ya dejar de compartir pantalla estuvo interesantísimo yo creo que las personas que nos están acompañando ahorita en vivo pues bueno deben de estar fascinados chicos que nos acompañan chicas díganos qué les pareció esta serie de finales que nos puso Froy es bastante pues agradable ver sus comentarios todos los comentarios que tengan para estos finales que bueno fueron maravillosos yo creo que sí les van a hacer subir mucho de nivel entonces bueno a estudiarlos insisto repítanlos repítanlos varias veces a su propio ritmo y bueno un gusto Froy tenerte con nosotros esta tarde muchas muchas gracias Astrid el gusto la verdad es que es mío y sí como les comentaba hace un rato espero que les gusten mucho estos ejercicios que les preparé les pueden volver a echar un ojo y sobre todo mi idea con esto es motivarlos a que continúen practicando y sobre todo estudiando finales que me parece que es una de las partes más importantes en ajedrez de cara a mejorar y bueno como ven puede tener sus frutos todo el trabajo que ustedes hagan tarde o temprano como bien les decía el primer ejemplo justo lo seleccioné de una partida que jugué hace aproximadamente unos ocho años más o menos y justo siete años después hace apenas un año aproximadamente se viene esto que digo no fue de la noche a la mañana pero para mí fue una satisfacción que sigo recordando hasta el día de hoy oye pues excelentes los finales que nos presentaste como siempre muchas gracias nos despedimos por esta ocasión los esperamos el domingo que va a estar con nosotros Yvette García maestra internacional mexicana originaria de Chihuahua ella ha ganado una cantidad de torneos medallas a nivel nacional ha participado en torneos internacionales y bueno siguiendo en esta racha de Gambito de Dama con las mejores ajedrecistas mexicanas maestras internacionales pues bueno los esperamos el domingo a las seis de la tarde y el próximo miércoles igual a las siete con la lección de principiantes y de intermedios gracias Froy chao muchas gracias hasta la próxima que estén muy bien bye bye gracias